Hola preciosas, ahora que estamos en esta víspera de Navidad, de Año Nuevo, de Díaz, para estar con la familia, sé que la mayoría no le gustan estas fechas, a mí no me gustaban para nada, pero ya lo estoy empezando a agarrar como amor. Me pidió mi bebé hermosa, o bueno una de mis bebés hermosas, que hiciera recetas sin que se utilizara horno, porque pues al menos yo no sé utilizarlo como bien el horno de gas y me da miedo, sinceramente. Entonces voy a enseñar a hacerles cuatro recetas, que bueno, tres son postres muy muy fáciles de hacer, pero que tienen como un poquito de ingenio y uno es una receta, un cóctel de camarón, pero sin camarón. Vamos a ver cómo se hacen, pero vamos a ver también cómo se ven y cómo saben. Este es el cóctel. Entonces ahorita van a ver cómo lo preparamos. A mí en lo particular me gusta muchísimo, muchísimo, pero a veces por cuestiones de salud, pues no podemos comer marisco. Es muy fácil de hacer, por si quieren preparar una receta fácil para la navidad o para el año. Aprenderemos también a preparar la tapioca. Mucha gente no la conoce, pero pongámosle que es como un arroz con leche, pero en vez de arrocitos, son bolitas. Sabe súper rico, es un postre muy dulce. Aparte de todo esto, la tapioca es súper saludable, ya que nos ayuda, pues si tenemos gastritis, colitis, alguna ulcerita en nuestro estómago. Entonces, aparte de delicioso, nos va a ayudar en nuestro organismo. Se puede comer súper calientita, recién salidita de la lumbre, o lo podemos poner a enfriar en nuestro refri. De las dos formas, lo podemos comer. Haremos también una rosquita de malvavisco con nuestro cereal favorito. Esta es una receta muy, muy especial porque mi mamá me enseñó a hacerla y a ella se la enseñaron a hacer en la secundaria. Entonces, es algo muy fácil de hacer, sabe muy rico y podemos utilizar el cereal que sea nuestro favorito, el que más nos guste, ¿ok? Y por último, vamos a hacer lo más sencillo del mundo. Un pino de gelatina con esferitas y las esferas van a ser unas cerecitas. Yo decidí dejarles el rabito porque parece como pues el ganchito que cuelgan normalmente de las... del que cuelgan las esferas. Utilicé amaranto para hacer como el efecto de foquitos y para darle como más forma a la estrellita. Si no tienen este molde, no se preocupen, pueden hacer unas individuales así, que igual se ven súper bonitas. Para hacer nuestro arbolito de navidad, vamos a necesitar un molde de árbol, cerezas, gelatina verde y un poquito de amaranto. Lo primero es poner agüita a hervir y mezclar nuestra gelatina. No olvides disolverla muy bien. Pon tu contenido en tu molde con mucho cuidado, no te vayas a quemar. Y vamos a dejar que cuaje. Una vez listo, vamos a desmoldarlo y vamos a colocar nuestras cerezas. Vamos a clavar muy bien los tallitos en nuestra gelatina y esto le va a dar un efecto más bonito. Al final, solamente espolvoreé un poquito de amaranto. idea número 2. Vamos a necesitar un litro de leche, un huevo, canela en polvo y una ramita de canela. Además de nuestra tapioca y un poquitito de azúcar al gusto. ¡Ah! Y esencia de vainilla. Vamos a poner más o menos 250 gramitos a remojar con un poco de leche por media hora o hasta que se suavicen un poquito. Mientras, vamos a poner a hervir el resto de nuestra lechita y la vamos a endulzar con nuestra azúcar. Asegúrate de revolver esto muy bien. Pon tu trocito de canela y sigue moviendo. Una vez que la leche ya esté hirviendo y nuestra tapioca esté muy suavecita, vamos a bajar el fuego y vamos a incorporarla poco a poco. Sigue moviendo. Pon tu chorrito de vainilla y continúa moviendo hasta que éstas estén totalmente transparentes. Así sabrás que ya están listas. Al final puedes decorar con un poquitito de canela en polvo, una ramita de canela normal y una cerecita. Para la siguiente idea vamos a necesitar nuestro cereal favorito, malvaviscos, bombones o nubes, mantequilla y un molde. No importa la forma que sea tu molde. Vamos a embarrarle muy bien muchita mantequilla o una cantidad pues generosa. Y vamos a poner nuestro cereal hasta cubrir toda, toda, toda el fondo. Vamos a poner nuestros malvaviscos en el microondas y de poquito en poquito los vamos a ir derritiendo. Te recomiendo que le pongas 20 segundos. No queremos que se nos quemen. Una vez bien deshechos vamos a moverlos con una palita para que todo nos quede parejito. Y vamos a ir poniendo esta mezcla en nuestro molde. Es un poquito difícil pero para nada imposible. Si lo consideras necesario puedes ocuparte con tus manitas. Y nos tiene que quedar algo así. Vamos a esperar a que esté bien endurecido y lo vamos a desmoldar. Yo pasé un cuchillo por aquello de que se me haya pegado un poquito pero es muy fácil de desmoldar. Y así queda. Se ve muy bonita y sabe deliciosa. Para nuestro coctel de camarón vamos a necesitar zanahorias ralladitas, picadas, como tú quieras ponerlas. Cebollita. Si no te gusta puedes omitir esto. Cilantro. Salsa de tomate. Y una copita, vaso, el recipiente que a ti te guste. Y unas galletitas para acompañar. Vamos a mezclar en un bowl todos nuestros ingredientes y vamos a moverlo muy muy bien. Puedes ponerle un chorrito de limón y sal. Esto es a tu gusto. A mi en lo personal me encanta. Y vamos a mezclarlo muy bien. Al final de todo esto solo tienes que ponerlo en una copita y comerlo con galletas ya sea saladas o de estas normalitas que son como de tortilla. Sabe muy rico, muy muy rico. Te recomiendo que lo pruebes. ¡Feliz Navidad!